de los cuatro puntos cardinales todo lo que por acá se está llevando hoy y por hoy compartiendo también la transmisión ahí a través de Producciones La Grande y esto es gracias a nuestros amigos patrocinadores desde Spring, ahí estamos también, también el saludo fraternal para DJ Brian Jete ahí estamos con el saludo excelente por ahí tenemos por menores con el compañero sí, bueno, vámonos porque también estamos a través de Producciones La Grande y Solana y a través de Producciones La Brava buenísima noche, quédense con nosotros a compartir y a disfrutar de lo que se venga para todos ustedes y así que esperando, pasando lo mejor vamos a ver si ya los maestros nos dicen, los verdes señoras y señores pónganse un socaperuzo porque esto apenas se está iniciando con ustedes, los maestros del ritmo, los maestros del sabor fuerte los aplausos, a los maestros Grupo Brandly perdona si te amo llorar perdona si te amo sufrir perdona si te he causo dolor perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? ¿Qué me ha preguntado? Yo le dije que no, yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo, ay ya la quiero, a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te atreves, ya no te atreves, aún imposible Ya no te hagas, que me hagas más daño Ya no Tú me llamas, que no fue mi colpa ¿Dónde fuiste si te sientes nada? Y a pesar de que lloré como nunca, ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste y que te amas, no me dijiste Y sin más nada, porque no sé, pero no es así Así fue, así fue Y es la cosa, pa' que sepa Para que me haces llorar, que no ves como te quiero Para que me haces llorar, que no ves que más no puedo Si nunca, 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 nunca había tomado Ni menos, ni menos por un amor ¿Por qué me haces llorar, que no ves que más no puedo ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien, si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Hoy me voy a emborrachar, a no saber de mí Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Yes ¡Grande, grande! ¡Grande, grande! Hoy queremos mandar un saludo por acá Para el negro Para Tina Para Víctor También saludo para Mato Y al Cheque Visualizando desde San Miguel Ventapa Fui sin tonía Saludos a los amigos de la puerta Chinique, presente por acá ¡ hum! ¡ uh! ¡ uh! Yo me cojento tiene el segundo Y tengo lindos como tú y yo no hay iles y chicas en laВio pero yo no les creo Es que se complica cada vez que el abreno Heo Tiene la música y lo que yo quiero Pero yo no puedo, no puedo, dice yo lo quiero Si le saco por la izquierda se va pa' la derecha No se lo quiere más, conmigo ya no quiere bailar Libero, perro, perro, perro Y me saco por la izquierda se va pa' la derecha No se lo quiere más, conmigo ya no quiere bailar Ella me gusta pero no que me se casó Ella me mira como si fuera payaso No quiero que te venga, no tiene caso ¿Qué pasa, guay? ¿Todo el trazo? Guay Mi don a ti que da la vuelta Si te quiere hablar de mi guay Pero dime cómo hacer Para convencerle a usted Seguiría a hablarte Saludarte Conocerla bien Tú quieres decirle que me encanta Todo se complica Si te quiere hablar de mi guay Pique, 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 pique Pique, 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 pique Si tú quieres algo por la izquierda Se va para la derecha No sé lo que le pasa Conmigo a quien no quiere bailar Pique, 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 pique Pique, 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 pique Pique, 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 pique Si tú quieres algo por la izquierda Se va para la derecha No sé lo que le pasa Conmigo a quien no quiere bailar No sé lo que le pasa Conmigo a quien no quiere bailar Y yo Lo único que quiero es bailar Y yo De repente a la la vuelta Se va a soñar Los explotivos de Gran Ríe Se va Ahora el famoso tal manca Salavia De tu favorita me dice con el rai Le digo nena como tú Y en el rai Dice que tiene novio Pero yo no le creo Y que se complica Cada vez que la veo Quiero Deja la musica Y lo que yo quiero Y bailar contigo nena Pero yo no puedo No puedo Me dice yo no quiero Te voy a soñar Y yo selecto Porque ya Que pique, pique, pique No sé lo que le pasa Yo no sé que un polinque No se va para la derecha No sé lo que le pasa Conmigo a quien no quiere bailar Pique, 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 pique Tique, pique, pique Que se teme por el pie Nos vemos en el rai No sé lo que le pasa Conmigo a quien no quiere bailar Laro, 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 laro Che e Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Y la manos arriba, la manos arriba, la manos arriba Eso, alegría esta noche con Branly y los amigos de siempre Y saludos ahí a los amigos que están detrás de cámaras Saludos, buenísima onda A los que están por ahí también ya viéndonos Buenísima onda, saludos especiales Te ando buscando como un loco por el mundo Y sin ti yo no aguanto un segundo Alguien venga dígamelo ya Si la vieron por aquí o la vieron por allá Eso, Israel López, saludos El presente por acá Te ando buscando como un loco por el mundo Y sin ti yo no aguanto un segundo Alguien venga dígamelo ya Si la vieron por aquí o la vieron por allá Porque la busco, yo la busco y no la encuentro Ya no quiero que llegue ese momento Es que yo le puedo decir que sin ti mi vida no puedo vivir Yo quiero, quiero que tú vuelvas a mí Y que me des tu cariñita mi amor Que me llene de besitos y más Porque la con la nena que quiero yo Yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me des tu cariñita mi amor Que me llene de besitos y más Porque la con la nena que quiero yo Te ando buscando por los pies de mares Debajo de la tierra y en mil lugares Alguien venga dígamelo ya Si la vieron por aquí o la vieron por allá De la banda de chaval Te ando buscando por los pies de mares Debajo de la tierra y en mil lugares Alguien venga dígamelo ya Si la vieron por aquí o la vieron por allá He perdido la noción del tiempo No sé la hora y el día ni el momento Alguien sabe dígamelo ya Si ha pasado un año, un siglo, una eternidad Yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me des tu cariñita mi amor Que me llene de besitos y más Porque la con la nena que quiero yo Yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me des tu cariñita mi amor Que me llene de besitos y más Porque la con la nena que quiero yo Te ando buscando por los pies de mares Debajo de la tierra y en mil lugares Alguien venga dígamelo ya Si la vieron por aquí o la vieron por allá Y que me des tu cariñita mi amor Que me llene de besitos y más Porque la con la nena que quiero yo Yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me des tu cariñita mi amor Que me llene de besitos y más Porque la con la nena que quiero yo Yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me des tu cariñita mi amor Que me llene de besitos y más Porque la con la nena que quiero yo Yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me des tu cariñita mi amor Que me llene de besitos y más Porque la con la nena que quiero yo Eso ¡Wepa, wepa! Yo quiero que tú vuelvas a mí Eso Y la mano se arriba, la mano se arriba, 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 arriba Y la vuelta, la vuelta, la vueltecita, la vueltecita Y eso Cuando gozamos al coro de los sanos Enamoré de una bellísima sirena Fue más y más y la pide en su mano Y yo cantamos de la talla de caleta Pasaron más de nueve meses Sin ninguna novedad Pero se quita de los trece Ese enfermo de gravedad Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero cola de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero cola de pescado ¡Eso! ¡Wepa, wepa! Una mañana Me condujeron al coro de los sanos Me condujeron a la corte de entorno Se me acusaba que con miel de dolores A la sirena me comen el desayuno Cuando ninguno me quiera Me mandaron a fusilar Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero cola de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero cola de pescado ¡Eso! ¡Alegría, alegría! Tienes una carita de angel Muñeca preciosa Pero con el robo de tu risa Eres una diosa En tus cabellos Tiene en mi cielo Un montón de rosas Pero con el robo de tu risa Eres una diosa Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte mamacita ¡Eso! ¡Wepa, huepa! O que gusto es volverte a ver Saludarte sabes que está bien O que el mundo lo vete a encontrar Tan bonita, guapa, tan jovial Aquel día en que tú te marchaste Me quedé sol y triste en el parque Esperando encontrar el motivo Del enojo que habías tenido Y así fueron pasando los días Las semanas y hoy hace tres meses Y me vuelvo a mirar en tus ojos Y me siento feliz al besarte O que gusto es volverte a ver Saludarte sabes que está bien O que gusto la vete a encontrar Tan bonita, guapa, tan jovial O que gusto es volverte a ver Saludarte sabes que está bien O que gusto la vete a encontrar Tan bonita, guapa, tan jovial ¡Ay! ¡Tran bien los teclados! ¡Wepa, huepa! ¡Pero que sí! Oye, con cariño Yo tengo tantos deseos De conocer la mujer Que sea la dueña de mi alma Dueña de mi querer Yo tengo tantos deseos De conocer la mujer Que sea la dueña de mi alma Dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Será una rubia o una pelirroja? ¿Cómo será? Yo no sé ¿Será chaparra o será grandota? ¿Cómo será? Yo no sé ¿Será una placa o una gordota? ¿Cómo será? Yo no sé ¿Será una placa o una negrota? ¿Cómo será? Yo no sé ¿Cómo será? No lo sé Pero yo la quiero hacer Que baile cumbia Que me bajote Y la cintura Y también los pies Que baile cumbia Que me bajote Y la cintura Y también los pies Ahí le va el testamento Con mucho cariño Con mucha alegría Y un cargamento explosivo De lo de Uepa, uepa Bien, bien, bien Lo que siento Que ya estoy cansado Que me estoy muriendo Y yo estoy preocupado Hay abogado Quiero que me escuches Estoy acabado Ya de tanto amor Tiene que entiendas A la vez Comprende Escribe la herencia Que voy a dejar La luna no me para Que no exista Ninguna razón De alguna confusión A su sal Dejo que mi corazón Amaría toda Toda mi alegría Un millón de abrazos Para concepción A Teresa Toda, todas Mis tristezas A la piel Empieza Todas mis caricias Y a la escuela Amparada Por el pie Y en mi testamento Que era por culé Y voy a dejarla Toda gozando Y en mi testamento Que era por culé Y voy a dejarla Todas contentas Y en mi testamento Que era por culé Y voy a dejarla Todas sonriendo Eso Hasta la fiesta Peña Jejeje Y vamos a la molienda Y vamos a la molienda Y vamos a la molienda De pronto Y nosotros Venimos Se quita de mí Y hubo una culebra Mirando hacia mí Y yo grité Ahí la culebra Yo grité Ahí la culebra La gente salió llenando Mirándose en un cabo Donitos asustados Comentaron a gritar Oye José Oye José Oye José Vaca Cuida con la culebra Que muerde los pies Ahí se me mete los pies Ya no voy a poder bailar Si me muerde los pies Ya no voy a poder gozar Me echa pa' allá Ven, ven, ven Vaca Cuida con la culebra Que muerde los pies Ahí se me mete los pies Yo la quiero acorroñar Si me muerde los pies Que la tengo que matar Me echa pa' allá Ven, ven, ven Vaca Cuida con la culebra Que muerde los pies Y ahorita Ahí la culebra Y ahorita Ahí la culebra La gente salió llenando Mirándose en un cabo Donitos asustados Comentaron a gritar Oye José Ven, oye José Ven, vaca Cuida con la culebra Que muerde los pies Ahí se me mete los pies Me lo voy a poder bailar Si me muerde los pies Ya no voy a poder gozar Me echa pa' allá Ven, ven, vaca Cuida con la culebra Que muerde los pies Ahí se me mete los pies Yo la quiero acorroñar Si me muerde los pies Yo la tengo que matar Me echa pa' allá Ven, ven, ven Vaca Mira toda la culebra Que muerde los pies Suena la trompeta Mario Rodríguez Suena la trompeta Suena la trompeta Oscar la trompeta Tequila 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 Eso Porque se la En las culebra Que muerde los pies Pero con suena la trompeta ¡Alegría con Brandi! ¡Vamos a la vida! ¡Alegría con Brandi! ¡Alegría con Brandi! ¡Vaya con la cumpea del sol! ¡Alegría con Brandi! ¡Vaya con B souvent! ¡Alegría con Brandi! ¡Alegría con Brandi! ¡Alegría con la cumpea del sol! ¡ visual. ¡ visual. ... La bota, la bota, la bota 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 Micaela, Micaela Micaela, que tú tienes alfa mía Micaela, Micaela Que tú tienes alfa mía Yo no sé lo que me pasa Cuando la veo caminar El carador se me paría Sentí como matraca Tiquitiquitra 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 Tiquitita 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 Tiquititita Tiquitita Que tú tienes alma mía Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa Pudo la vio caminar El carajo se me paría Si estoy como mataca Tiquitiquitra Tiquitiquitra Tiquitiquita 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 Eso Comprale Eso Solo para Sandra Baten La explosiva Freddy Alexander Sente Eso Pedro Antonio Olin Cach Eso Al millonazo también Magdaleno García Bats Manuel Tecún Alex Tomás Soy la zarceño Marta Chipín Seba Salvador Marco Antonio Marco Antonio Sanás El Buki Meme Junior Tiri Guar Wilson Tojín Freddy Solunateco Menor Mario Sanás Anderson Alexander Chos Siria Covicente Explosivo Cruz Mateo Matzar Manuel Rivas Bendelía Tebalán Eso Rihuac Cabal Saludos también para Carlos Hernández Muy bien Y muchísimos más Vamos con más de la música De Branly Chispa Procibo también Carlos Alba Buenísima onda Saludos a los compañeros De la junta directiva Del comité cultural Primero De febrero Porque vamos a complacer Con Mix Tigres Número 2 Para complacer A los amigos de la sociedad A los amigos que nos han Tenido bien Traernos en esta noche Vamos a complacerlos Con gusto Me gusta andar por la sierra Me crie entre los humanos rales Aquí aprende a hacer las cuentas Nomás contando costales Me gusta volar las redes Que tienen los federales Muy pegadito a la sierra Tengo un rancho ganadero Ganado sin ganapata Que llevo un mal extranjero Que chula se ve en plata Con colitas de borrego Los amigos de mi padre Me admiran y me respetan Y en dos y trescientos metros Levanto las avionetas De diferentes calibres Manejo las metranjetas Que tira a mí me acompaña Porque ha sido un gran amigo Maestro en la pista chica Además muy pegadito Él sabe que en esta chamba No es bueno volar dormido Soy el jefe de jefe señores Me respetan a todos los hombres Y mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar en mujeres Pues a mí el periodista me quiere Y si no mi amistad se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron Ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura Pues tendrían que pasar mucho raro Y no pienso dejar de ser muerto Donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valores me costaron Manejar los contagios que tengo Muchos quieren escarar a mi altura No más mío que se van cayendo Han querido arañar mi corona Los que intentan se han ido muriendo Voy a cantar un corrido Escuchen muy bien mis compás Para la reina del sur Traficante muy famosa Nacida ya Sinaloa La que a Teresa Mendoza El vuelo le dijo a Tere Te dejo mi celular Cuando lo escuches tu herida No trates de contestar Es porque te abrió el cielo Y tú tendrás que escapar El vuelo Davila era Piloto muy arriesgado Al cartel de Ciudad Juárez Les hizo muchos mandados En una violeta se está En la sierra lo mataron Un día desapareció Teresa en la americana Dicen que está en la prisión Otros que viven en España En California o Miami De la Unión Americana De la Unión Americana De la Unión Americana Este cariño ardiente Como el fuego Si se en el fuego Se tiene que acabar Porque voy a llorar Cuando te alejes Y digas que ya no regresará Es cierto que me duele Que me deje Pero como otras veces Ya se me pasará Porque voy a llorar Por tu abandono Si mi pariente son Lo mismo a mi edad Si antes que tú Ya habías tenido tus amores Que en su momento Quiste tanto como a ti Cuando alguien juega Siempre se le mandan flores Y tú ni flores Vas a recibir de mí Ok, queremos complacer también A las señoras que tuvieron a bien Que darnos los alimentos En esta oportunidad Ellas nos han solicitado Uno de esos temas El 24 de junio Y con muchísimo gusto Lo estamos complaciendo A las damitas Que amablemente nos dieron Dejen cenar A todos los sanjuaneros Solo también los oídos de Pamachín primero Eso En movimiento en la pista Que todo salga bien Solo para Casito Martín Mejía Ya en este mal Voy a baj 10 de junio Ya estaremos Solo para Efraín Poncok Este 20 de abril Ya estaremos Este mal Voy a baj Descoder Mejía A las ramas de la pista El veinticuatro de junio, el mero día de San Juan Un baile se celebraba en ese pueblo de Estás Y cae en la de ese temprano, sonriendo le dice a Juan Hoy por ese día de notando, al baile me hace llevar Vuela, vuela, palomita, vuela por ese patio Y allá de esta visita y grita con su querido decimó Huepa huepa Con Brandi Arreba San Juan Panasí segundo Dieciocho de mayo, allá estaremos Panasí tercero Dieciséis de septiembre, aquí estaremos Panasí primero Quince y dieciséis de enero Allá estaremos Zagastón y Lotenango Diecisiete y diecinueve de enero Allá estaremos El veinticuatro de junio, el mero día de San Juan Un baile se celebraba en ese pueblo de Estás Y cae en la de ese temprano, sonriendo le dice a Juan Fútbol, ese día de notando, al baile me hace llevar Vuela, vuela, palomita Vuela, vuela, por ese campeón Y allá de esta de mi bailita con su querido decimó Ah, ya muy bien, muy bien Vamos a tomar de la música de Brandi Vamos a cambiar de ritmo Ahora un poquito de merengue Algo que también nos han solicitado Y con mucho gusto Ahí les va Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Yo sé que ella Se lo disfruta Yo sé que ella Se lo disfruta Le traigo el cheque Ay, cada vez Le traigo el cheque Ay, cada vez Ella me dice Ay, qué lo qué Ay, qué lo qué Ay, qué lo qué Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Y a ti te gusta A menor le gusta A patito le gusta Y a ti te gusta Y a ti te gusta A qué me gusta Y a qué Al negro le gusta Y a qué A él sí le gusta Y a qué A quién le gusta Y a qué Que lo gobierne Y que lo controle Y a qué Hay que lo asfixie Y a qué Hay un piayé Y a qué Hay angelito Y a qué También a Víctor Y a qué Hay un piayé Y a qué Hay un piayé Y a qué Mi mujer me gobierna Y a qué Esa vaina me gusta A mi bajista A mi pianista A mi bajista A mi bajista A mi bajista Dame, dame, vamos Y es Brandy, grande Otra vez Brandy Los explosivos Uwe, we Un spectral Level All the way Bo Arms And A mi Subtitulado A mi bajista A mi bajista C Música Me iba a acabar, también le gusta, que lo viernes hay, también le gusta, y a los soneros, también le gusta, le gusta, le gusta, mi mujer me gobierna, esa vena me gusta, y a ti te gustan los saxofones, y las trompetas, hay al huirero, a él sí le gusta, al tamborero, a los soneros, que lo controle, que lo corrales, que lo enamore, hay al conguero, que es el mono, también a Mario, y a Oscarito, también a Bayron, que lo controle, mi mujer me gobierna, esa vena me gusta, y a ti te gusta, y a mí me gusta, y a ti te gusta, Dame, dame, vamos Música 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 Noche de fantasía, la científico leía, la científico leía, la científico leía, Música Música En busca de una estrella Si falta alcanzar Y de manos arriba, de manos arriba, de manos arriba, de manos arriba Contrañe A mi pieza Buena, buena A mi pieza Si ven y que pa'o Ok, vamos a complacer con un tema que nos han solicitado los amigos De Sportbar 512, que es especial para Daniela, con mucho gusto A complacer Venga, huema Los explosivos de Dani Tu piensas que estoy derrotado, tranquila que yo estoy muy bien, la tormenta pasó, asunto olvidado Te estás arrepentida Los golpes que te dan la vida Te hace valorarte más, lo tuyo puede más, por ti sano mi herida Te estás arrepentida Porque ya no me tienes Ya no me importa lo que digas, ni lo que tú piensas, ahora yo puedo cantar Ya te olvidé Ya te olvidé, ya te olvidé Por fin puedo decir, ya te olvidé Ya te olvidé, ya te olvidé Lo que un día sentía, ya se fue, ya se fue Tú piensas que estoy derrotado, tranquila que yo estoy muy bien, la tormenta pasó, asunto olvidado Estás arrepentida Estás arrepentida Los golpes que te dan la vida Te hace valorarte más, lo tuyo puede más, por ti sano mi herida Estás arrepentida Estás arrepentida Porque ya no te quieres Ya no me importa lo que digas, ni lo que tú pienses, ahora yo puedo cantar Ya te olvidé, ya te olvidé Por fin puedo decir, ya te olvidé Ya te olvidé, ya te olvidé Lo que un día sentía, ya se fue, ya se fue Y es, Brandy, Brandy, otra vez Brandy, los explosivos Con el saludo de cumpleaños 18 ahí para José Ya te olvidé, ya te olvidé Por fin puedo decir, ya te olvidé Ya te olvidé, ya te olvidé Lo que un día sentía, ya se fue, ya se fue Huepa, huepa Quedate, ya se fue, ya se fue Ya te olvidé Lo que un día sentía, ya se fue Huepa, huepa Peña, huepa Los explosivos de Francia Muy bien, así que ya con esto nos vamos a despedir Gracias al Cocode por habernos invitado a la inauguración del Pozo Mecánico Gracias por habernos acompañado y vamos con esto Aún ya no sé quién es, deben saber bien qué es Así tomó las ratas a la flauta de Hamlet para perderla después No quiero hablar de este tema, pero es mi mayor problema Ella siempre envoltada, a toda plana, cada mañana hay guerrieros de mis penas Acá me entiende, me tantea Acá se enciende, toquetea, se evapora Yo que sé dónde van, dónde viven Y todo es mal, siempre es igual Yo que sé que no son detectives, la paz a mandar Ni chica de humo, ni chica de humo Eso ¡Eso! Los explosivos de Francia ¡Uepa! No escucha cuando amo yo Sus ojos dicen que no Luego me contradicen por placer y paracer Que el día me ruborice Que el día que ha pasado me entiende Y es probablemente No yo no fuera mi lugar, no me va a trastornar Porque eso irá más viviente Me entiende, me tantea Se enciende, toquetea, se evapora Yo que sé dónde van, dónde viven Y todo es mal, siempre es igual Yo que sé que no son detectives, la paz a mandar Ni chica de humo, ni chica de humo Y yo que sé dónde van, dónde viven Y todo es mal, siempre es igual Yo que sé que no son detectives, la paz a mandar Ni chica de humo, ni chica de humo ¡Eso! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias por habernos acompañado! ¡Gracias al Cocode! ¡Gracias por habernos invitado a la inauguración del puesto mecánico! Se le pide su grupo Bradley ¡Hasta la próxima! ¡Muchas gracias! ¡Huepa, huepa! ¡Gracias! 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 ¿Quieren otra? ¿Seguro se quieren otra? ¿Quieren otra? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Vamos con ese tema! ¡Ahí va a estar entonces! ¡Mucho gusto! ¡Mix! ¡Ok! ¡Mix! 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 ¡Sí van como 3 rodas en una! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos con eso entonces con mucho gusto! ¡Huepa, huepa! ¡Salud amigos de las unas! ¡Eso! ¡Sale primo! En esta vida, hay muchas cosas, pero de día no se conoce Sus bebés gustan, yo los invito, a mí me gusta vivir de noche La buena vida se va de noche, no falta nada, nos sigues todo ¡Viva la noche! ¡Viva! ¡Viva la vida! ¡Viva! La noche me hace feliz, mi modo A mí me encanta vivir de noche, a mí me encanta la desferada A mí me encanta vivir de noche, yo soy un hijo de la madrugada ¡Woo! ¡Los explosivos de Bradley! ¡Jejeje! ¡Cumbia, cumbia! ¡Eso! Y mi salgo es tan impensable, que no sé, pero no inviento Se golpeó por tenerte, la esperanza no la abierto Siempre paso de mirando, que en mis brazos yo te tengo Cuando me empujo a mirarte, me imagino tantas cosas Hago fantasias contigo, en mi mente voy chambrosa Y así me la paso siempre, eres mi pasión hermosa Eres mi amor platónico, eres la fruta prohibida Yo sé, mi hijo, es imposible, tu relación y la mía Pero te adoro el silencio, desde lejos, vida mía ¡Vueltecita, vueltecita! Yo sé bien que es imposible, tu relación y la mía Pero te adoro el silencio, desde lejos, vida mía Desbordado, mi pecho de amor puro Y a mi dormido, dejo de pensar en ti Digo tu nombre y yo no me doy cuenta Eres mi vida, yo no puedo estar sin ti Todos me dicen que estoy enamorado Y a todos me dicen que el mismo ya no soy Que me la paso, no cuido de la mente Que me rompiste las puertas del amor Y la verdad, que si estoy enamorado Veo corazones a todo alrededor En que nacimos el uno para el otro Juntos hacemos nuestro mundo de amor Y la verdad, que si estoy enamorado Veo corazones a todo alrededor Dependimos el uno para el otro Juntos hacemos nuestro mundo de amor ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Quería mentir, te sugiría mismo, pues tú darte el viaje que tú te mereces. No es en Europa, pero el sol cayendo, donde mi mal cometa se le parece. Yo a ti me acostumbraría a estar aquí dentro de los guardas paredes. Haría todo por comprarte un día, en casa con piscina, si no se toque. Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero sí puedo darte mi beso. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es de a ti bailar pegadito. Yo no tengo pa' brindarte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. Es tuyo, 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 mi amor. No es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza pa' al aire te pongo abarico. Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero sí puedo darte mi beso. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es de a ti bailar pegadito. Yo no tengo pa' brindarte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. Yo no tengo pa' brindarte mi beso. De la noche ahí a los amigos que nos acompañan en la pista de baile. Muchísimas gracias a la compañía que nos están haciendo. A través de producciones de la grande Sololá. Que por ahí nos acompañan también, es ahora muy especial. Bailele, bailele. Producciones de la Brava también ahí. Disfrutando todavía con nosotros. Vamos conociendo. Con sus vuestros seguimos con lo mejor de la música. A seguir bailando, a seguir disfrutando. ¡Jumpia, Jumpia! Amareneta no tiene deber. A proponerle todo mi querer. Le di quiero ser tu marido. Porque te adoro linda mujer. Ella me dijo y te aceptaré. Ya se entregaba mi corazón. Y por las noches ya se esperaba. Porque salvado mi dulce amor. Y como me estoy lleno de amor. Ya se entregaba mi corazón. Porque yo quiero mi morita. Estar con ella en mi ilusión. María María, María Ilena. María María, linda Morela. María María, María Ilena. María María, linda Morela. María María, María Ilena. María María, linda Morela. Saludos ahí para el amigo Esteban Rodas. Ahí para el amigo Esteban Rodas. Ahí para don Esteban Rodas. A cocinar. Música Quiero besarte un lindo pelo. Quiero besarte un labio rojo. Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo. Pero más lindo tiene sus ojos. Ven a mi blando linda morena. Y disfrutemos de nuestro amor. Por las noches tú me soñabas. Yo ya deseaba darte mi amor. No me detiro con mi morena. Porque con ella no hay que despe. Vamos buscando una casita. Donde dichosa siempre le haré. María María, María Ilena. María María, linda Morela. María María, María María, linda Morela. María María, linda Morela. María María, linda Morela. María María, linda Morela. Sí, 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 sí Bueno, sí, bueno, el cabrón de mi corazón Para el unión sonable Hernández ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Qué sabor, qué sabor, qué sabor, qué sabor! ¡Qué sabor, qué sabor, qué sabor, qué sabor, qué sabor! Caminando por la calle me encontré A una linda parecita Muy contento, yo su nombre pregunté Y le digo Teresita Caminando por la calle me encontré A una linda parecita Muy contento, yo su nombre pregunté Y le digo Teresita Teresita, vete vamos a bailar Teresita, vete vamos a gozar Teresita, yo te voy a conquistar Teresita, yo te voy a dejar ¡Sabor! ¡Sabor! Buenas noches para mis amigos del Conjode ¡Buenas gracias por bien! ¡Buenas gracias por ver el video! ¡Buenas gracias por ver el video! ¡Buenas gracias por ver el video! No pierda el tiempo, baile, goza y disfrute Totalmente en vivo ¡Francí y los Fantásticos! Me da como un regaño para los que están Ahí en la pista de baile para que sigan Rezando y gozando En esta noche Saludos, ahí para don Cristóbal Medrano De Pataxil I Saludos, ahí para la familia Medrano Eso Bueno, por acá seguimos complaciendo Con más de nuestra música, entonces Para que disfruten el agosto En esa obra muy especial Saludos para don Domingo Gómez Y para don Antonio Castro De la Unión Americana Saludos, muchachos ¡Buenas gracias! Los, los, los nuevos Los fantásticos Con la siena, con la siena De paraímos tan solitados Estamos para complacer Seba A ver para lo de Seba Rodas 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 A ver para Seba Rodas A ver para lo de 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 Seba Rodas A ver para Seba Rodas A ver para lo de 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 Seba Rodas A ver para Seba Rodas A ver para lo de 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 Seba Rodas por ahí queriendo, eso así que seguimos conversando con parte de nuestra música personal y especial ahí para todos los grandes amigos que están disfrutando ahí la pista de baile buenísima banda, vamos compartiendo con parte de la música ahí para todos ustedes seguimos los más sigue, sigue, sigue el ritmo y Mónica 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 La noche de ayer, con gusto yo la vi, le dije ven, vamos a platicar No me contestó, solo dijo que no, con otro se fue y así le dejó caray Ay, 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 Mónica, Mónica me dejó Ay, 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 Mónica, Mónica me dejó Y eso si se baila, si se baila, arriba, arriba para nacer tercero Gózala, gózala Ay, Mónica, Mónica me dejó Ay, 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 Mónica, Mónica me dejó Ay, 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 Mónica, Mónica me dejó La noche de ayer, con gusto yo la vi, le dije ven, vamos a platicar No me contestó, solo dijo que no, con otro se fue y así le dejó caray Ay, 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 Mónica, Mónica me dejó Ay, 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 Mónica, Mónica me dejó Los Atlánticos El sabor Mónica me dejó Bueno, para todos los que nos visitan esta noche, bienvenidos Espero que sigan lutando de lo mejor Arriba, 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 arriba la mano, arriba, 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 arriba la mano, arriba Cintura, 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 eso Para mi amigo Rosalillo y el amigo José, viejo del cocode de la casa de Meñín, así que seguimos. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso se vale sabroso! ¡Eso es fantástico! Pero mis años pasados, el mal que me he portado, decido cabrón, que se diga vagón, muchos han tratado, tomar ese putro, más Dios no me ha dejado. De que le he aprendido, que hay que tenerse vivo, hay que acelerar, no importa el motivo, por eso te gusto, grito por las amas y por los amigos. Así como nunca vino, he vivido razones, he sido olvidado, de mis corazones, me despapó morirte, que perder la vida, no hay devoluciones. ¡Ay, compadritos! ¡Y échale con sabor! ¡Los fantásticos! ¡Qué sabor! Creo que tan pesantito, no te lo nunca he vivido, un sincero abrazo, para mis amigos, cuando no hay dinero, quien es requerido, sea agradecido. No tengo necesidades, de acarar a mis tales, vale el corazón, con las cantidades, ya arriba y abajo, yo nunca me raco, esa no es mi clase. Pero es que estoy parado, de vivir en el pensamiento, de los que se fueron, el que me quisieron, hoy me tomo un trago, y vino pa'l cielo, llevo su recuerdo. Y a través de producciones, la grande de Solonay, no, 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 ¡Papásicos! ¡Vamos! ¡Vamos! He realizado el pasado, de lo mal que he deportado, que he sido cabrón, que se diga mago, muchos han tratado, tomar este potro, más de mamá alejado. No lejos me he aprendido, que mientras esté vivo, hay que celebrar, no importa el motivo, por eso de gusto, brindo por las damas, y por los amigos. No tengo necesidades, sin tener amistades, vale el corazón, con las cantidades, ya arriba y abajo, yo nunca me raco, esa no es mi clase. ¡Ahí compadrito! ¡Échale! ¡Ahí va la corona! ¡Ahí va la corona! ¡Ostos huecos que seguimos con la salida de la música! Casi casi la recta final, así que aprovecho a lo máximo, los que no han bailado, también nos invitamos a bailar y gozar, la pieza de ustedes, a seguir festejando, la gran inauguración del proyecto, de Pozo Mecánico. ¡A pasarla muy bien! ¡Seguimos! Esta la luz ahí para Cristóbal Medrano, desde SIC primero, también para José Morales, ahí disfrutando esta hora muy especial, de la noche, por eso ahí, compartiendo nuestra música. Así que vamos a continuar con más de la música, señores. ¡Arriba, arriba, arriba los hombres! Se acaba el SIC tercero. Y con la boca loca. ¡Muchas gracias! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! Los alfantos El sabor Tanto que me mata la vaca Como aquel que me mata la vaca Ritmo Vamos a bailar Matos Arriba Empezamos A bailar Arriba las banditas Arriba las banditas Para que le cose a los amigos de acá Panasí tercero Arriba las mujeres y y y ¡Hey hey hey! ¡Ey! 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 ¡Eso está sabroso! Los Fantásticos para ti ¡De Fenty! Me queme que mata la vaca como aquel que le jala la pata ¡De Fenty! Me queme que mata la vaca como aquel que le jala la pata ¡De Fenty! Me queme que mata la vaca como aquel que le jala la pata ¡De Fenty! Los Fantásticos Para que sepas lo mucho que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Es... Por el llanto que lloro Por un pobre me desprecias en su paz ¡De Fenty! ¡Ay, mi gata! ¡Ay, mi gata! ¡Ay, te va tu papelito! Los, 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 los huevos Por un pobre me desprecias en su paz ¡Ay, mi gata! 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 No borrará 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 Este es el baile del Gabilán, para todas las moritas que lo quieren ignorar Debería con los brazos como si vas a volar, nos enterizamos como los del Gabilán Este es el baile del Gabilán, una bola de maldado menos que se lo ponan El ritmo que le traigo es el ritmo original, todas mi rolitas y nos explica el ritmo Escúchate en tu barrio, vamos todos a bailar, 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 bailar Nos enterizamos siempre como los del Gabilán, 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 Gabilán Escúchate en tu barrio, vamos todos a bailar, 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 bailar Nos enterizamos siempre como los del Gabilán, Gabilán, Gabilán Este es el baile del Gabilán, este es el baile del Gabilán Este es el baile del Gabilán, este es el baile del Gabilán Este es el baile del Gabilán, este es el baile del Gabilán Este es el baile del Gabilán, este es el baile del Gabilán Baila que cumbia que sin parar, cuando yo grite ese ritmo, este es el baile de la bailar, este es mi ritmo original, baila que cumbia que sin parar, con los fantásticos vamos a bailar. Baila, 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 baila. Baila, 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 baila. Baila, 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 baila. Baila, 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 baila. Baila, baila, baila. Baila, baila, baila. Con allí el tercero Eso, bailando Ahí a todos los celebrantes del Grupo Brandi Se debe estar en la cocina No se puede compartir el genero de uno todo A ver que seguimos con lo mejor de la música Estamos deseando el superviaje A los maestros del Grupo Brandi Muchas bendiciones Vamos a continuar con lo mejor de la música La alegría, continúa Hasta que el cuerpo aguante Somos incasables A ver que se canta primero Bueno, a empezar queremos hacerles A don Rosalillo Reynoso Y también para don José Mendoza Que hoy es el que se le presenta la música De los Fantásticos Con mucha cariño para todos ustedes Que seguimos con un poco más Yo voy a ir a gozar Los Fantásticos Del sabor De bonanza Soy gigante de ayer Soy gigante de ayer Y solo me harás Que yo te deje de amar Y una envidia vencerás Soy gigante de verdad Por ti 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 Arriba la corona A diez Solo por hoy Solo por hoy Ya se acaba Soy gigante de ayer Soy gigante de ayer Soy gigante de ayer Yo necesito de ayer Yo necesito de ayer Yo necesito de ayer Yo necesito de ayer Y una envidia vencerás Soy gigante de ayer Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Solo por ti Soy gigante de ayer Producciones de la grande Y solo la Eso gracias, gracias Amigos Buenas amigas Buenas vibras Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Eso, buenísima banda señores Amigos de acá De Manechí Tercero Gracias, gracias Ahí los amigos de Gocode Saludos muchachos Queremos ver Dónde están los hombres Dónde están los hombres Regalemos una bulla fuerte Los hombres Eso, muchas gracias Un silbido fuerte Otra vez Otra vez Un silbido fuerte Eso muchachos Buenísima onda Ahí Acompañándonos Compartiendo la música Nuestra Los fantásticos Del grupo Franci Ahí para todos Ustedes Por ahí Compartiendo la música Continuamos con más Con sabor a cumbia Para los cumbiameros De corazón Con cariño ¡Vale va! Oiga, oiga, oiga Oiga esto Que les salen ahí arriba Todas las mujeres ¿Dónde están las mujeres? ¡Vale, lo gocé! Eso Arriba Arriba Eso Una novela En nuestra vida Siempre fue Siempre fue Siempre fue Nunca subiste Mi ternura Comprende 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 ¡Suscríbete! 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 aún te amo. Con lágrimas lo sé, hoy lo sé, hoy lo sé, más no me llego, mi destino así es, yo como autor, soy pésimo, tú como actriz, lo máximo, me quiste bien, por tanto tiempo, yo te creí. Es un papel, son su única, yo solamente aplaudo, el perdedor fui yo, pues aún te amo. Continuamos, continuamos con más de la música, pero es ahora muy especial. Ya casi a pida noche señores, buenísima onda ahí a la compañía que nos está haciendo, es ahora muy especial. Así que saludos ahí a los amigos de Parcada de Panají Tercero, compartiendo la música nuestra. Saludos entonces a los amigos de Cocode y la Junta Directiva, saludos muchachos. Buenísima onda, seguimos con más. Esto es por ahí, nos están solicitando el 50.000. Y llegó. Para que le disfruten el negocio. Ajá. Y le vuelvo a la cumbra. Música Cuando la canción que está muy moda, la mujer es como loca, no va a dejar de bailar. Este ritmo tiene cachoteos, que me llevan que me maree, y eso se va a dar. Vaso para qué, qué, paso para chacha. Y se mueve, se mueve, se mueve, y me mata, me metan a bailar Y se mueve, se mueve, se mueve, y me mata, me metan a bailar A la una, a la dos, a la one, two, three, four, five, seven A la ola, a mover la cola, está poniendo tona, dale que va Arriba, dale a la rosa arriba, dale la vida Hay de gozar Baila cur blade, baila sola como loca, baila sola como loca Suena y te dedo, porque menos quedera, pero, que te metete, hay de ritmo que a lector En la pinta pura de la nula, correcto que me fascina y debo etcétera Paso para qué qué, paso para allá, y se mueve, se mueve, se mueve Y me mata, me mata a bailar, y me mueve, se mueve, se mueve A la una, a la dos, a la one, two, three, four, five Se ven a la bola, a mover la cola La brinda toda, dale que vas Arriba, la mano está arriba Abrir la vida, hay que gozar Una sola, pero con lo fantástico, del sabor Vamos a mover la cola, sacudiendo toda, dale que vas Arriba, la mano está arriba Abrir la vida, hay que gozar Una sola, como loca Baila sola, como loca Suele tener un tremendo tiempo Gracias, gracias, gracias señores Amigos de Parcá, de Panachín Tercero Gracias, gracias Ahí para todos ustedes en la compañía que nos están haciendo Gracias Desde ya muchas gracias por habernos acompañado Desde hora de la mañana Toda la tarde Parte de la noche Así que Gracias damas y caballeros Vamos a presentarles Otros minutitos más de música Para conocer ¡M Eins! ¡A Modelo! 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 ¡M LA DE LA DE LA DE LA DE LEVIERON! Me grite, se me perdió la carerita Con el ritmo de la tarjeta, yo tuve regalaste Carmen, tuve regalaste Carmen, tuve regalaste Carmen, mi morenita cosentita Por el fuerte de mi vida, yo tuve regalaste Carmen, tuve regalaste Carmen, tuve regalaste A moverlo, a moverlo A moverlo, a moverlo Carmen, tuve regalaste Se me perdió la tarjeta, por el ritmo de la tarjeta, yo tuve regalaste Carmen, tuve regalaste Carmen, tuve regalaste Carmen, tuve regalaste Carmen, pero me lleva tu retrato, el lito pañolito blanco Carmen, tuve regalaste Carmen, tuve regalaste Carmen, tuve regalaste ¡A moverlo! ¡A moverlo! Sino que si el hacedor del universo Diosito lindo se nos permite volver en una futura ocasión Gracias también a las diferentes producciones que llevaron a cabo la alegría, el ambiente Desde este lugar hasta los diferentes lugares, en especial los amigos radicados en la Unión Americana ¡Muchas bendiciones hermanos guatemaltecos! ¡Que Dios me los bendiga! Así que hasta pronto les dice a sus amigos de Los Fantásticos del Tabor ¡Hasta pronto amigos! ¡Muchas bendiciones! ¡A la voz de la institución! Así mismo llegamos a la parte final ¡Gracimito a nuestro Dios todo poderoso! ¡Con la licencia de vida! ¡Por el espacio de la Corte Nacional! ¡A los amigos de la Unión Americana! ¡A los patrocinadores de Producción de la Grande Ciudad! ¡Mil, mil gracias! ¡A gracias a la licencia! ¡A agradecimos a Sando Morales Zapón de Spring, Texas ¡A Angélica Catarina Alvarado, Zapeta de Spring, Texas! ¡A Mario Chávez de Spring, Texas! ¡Santo Tomé Sagilar de Spring, Texas! ¡A Miguel Tomé Sagilar de Los Ángeles de California! ¡Y también al amigo DJ Brian J.T. desde Los Ángeles de California! ¡Abrazos a la distancia amigos y hermanos! ¡Que desde ustedes radican allá en tierras lejanas! ¡Y les deseamos un buen descanso! ¡Y sobre todo pues también hola, hola, buenos invitados de semana! ¡Estamos ya con la bendición de nuestro Dios Todopoderoso! ¡A mí los señores gracias por la preferencia! ¡Abrazos a la distancia! ¡Que Dios guarde y camine siempre las actividades culinarias! ¡A las cuales invitamos a los que todos! ¡Y a los mejor de las madrugadas! ¡A los maestros de los fantásticos! ¡Un honor haber compartido hoy escenarios con ustedes! ¡Y sobre todo pues también por su grata compañía! ¡Así mismo, buen descanso para la gente linda de Panachín Tercero! ¡Que nos llamamos en el corazón gracias! ¡Por todas las atenciones! ¡El sagrado movimiento! ¡Y sobre todo pues también por la grata compañía! ¡Que me piden ustedes! ¡Que nos llamamos en el corazón! ¡Que nos llamamos en el corazón! ¡Agradecemos infinitamente por seguirnos en cada evento! ¡Será hasta una próxima oportunidad para la próxima fecha! ¡Fecha 16, 17, fecha 19, fecha 19, fecha 20, fecha 20, fecha 20, fecha 20, fecha 20! ¡A los maestros de los fantásticos! ¡Los fantásticos de Francic! ¡Muchas gracias! ¡Bendiciones! ¡Retornen a sus hogares! ¡Y ahí a los domingos! ¡Le damos el agradecimiento total a todos nuestros amigos que se encuentran fuera de nuestras roteras! ¡Y acá en nuestro bello, este hermoso país de Guatemala! ¡Le damos un saludo especial también a nuestro patrocinador! ¡Que es el don Felipe Gómez! ¡Muchas gracias por esa confianza! ¡Hacia nuestra persona! ¡Hacia Producciones La Brava! ¡Y también hacia Producciones Buenavibra! ¡Muchísimas gracias! ¡Que Dios los bendiga! ¡Ya siendo ya medianoche! ¡Muchas gracias también a la compañera de La Grande de Sololá! ¡Muchas bendiciones! ¡Buen retorno a sus hogares! ¡De igual nosotros! ¡No regresamos hacia Quetzaltenango! ¡El transcurso del camino! ¡Pues primero Dios nos sale bien! ¡Y así es que yo me paso a retirar! ¡Muchas gracias Luis García! ¡Será hasta la próxima! ¡Si es que papito Dios así lo permite! ¡Buenas noches! ¡Suscríbete y этом! ¡Hasta la próxima! Gracias.